Bueno, vamos a conversar en este bloque con el Secretario de Gobierno de José C. Paz. Está aquí con nosotros José Pérez. ¿Cómo estás José? Buenas noches. Buenas noches Sebastián. Bueno, ¿cómo están hoy en José C. Paz? Porque la verdad que en la apertura de sesiones que hizo Mario Ishi hace menos de un mes, planteó un panorama duro, digamos, si bien ya lo viene diciendo, él incluso estuvo aquí en otro programa hablando de una herencia fuerte y compleja la que recibió de parte del ex intendente, pero digamos, bueno, dijo, es momento de cortar con esto y empezar a mirar hacia adelante. ¿Es verdaderamente así? ¿Es tan pesada la herencia que les quedó? Mirá, nosotros a partir del 10 de diciembre comenzamos un trabajo muy profundo en todos los ámbitos municipales, no solamente de los números, sino también del personal. O sea, Mario ha tomado decisiones políticas muy importantes y la verdad que no hemos tenido grandes problemas en la implementación de estas medidas. Lamentablemente tuvimos que aplicar algunas bajas porque encontramos gente que no venía a trabajar y eso hizo a lo mejor que el municipio hoy empiece a tomar el sentido que nosotros queríamos. Con respecto a los números en detalle, sí, la verdad que las cuentas en la municipalidad están en una forma bastante complicada porque al margen de ser José Cepazo un municipio o de lo más humilde del conurbano guondalense, sabemos que a lo mejor cuando se agudiza el ingenio los momentos difíciles no son tan difíciles de sortear. Entonces nosotros creemos que con decisión política, con el acompañamiento de todo un equipo de gobierno como el que tiene Mario hoy, estamos sacando las cosas adelante. Creo que si uno transcurre por las calles de José Cepazo, pasa a los límites de José Cepazo, ya empieza a ver el cambio. Más con todas estas obras que Mario está planificando, con la construcción de los nuevos cuatro hospitales, con todas las obras de pavimentación que están viniendo de la provincia de Buenos Aires también, creo que vamos a poder hacer frente a muchas inquietudes que tenían todos nuestros vecinos y que en la campaña política nos hacían, cuando la campaña del último año nos hacían sentir que tenía que estar el Estado mucho más presente. Ahora, vos recién hablás de todas estas obras que está encarando Igi. Digo, si uno ve lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, dice, se suponía que durante el gobierno anterior, no Durkera, digo, en el gobierno anterior, había como más fondos que ahora, como que ahora hay un recorte, digamos, notorio de parte del gobierno nacional y provincial. ¿Cómo se hace eso, digamos? Es muy difícil porque un municipio vive de la coparticipación y de la recaudación genuina. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para aumentar la recaudación propia, que se está, se está viendo, se está consiguiendo, pero lamentablemente vemos que tanto la provincia como el país no está atravesando el mejor de los momentos. Si uno ve solamente que hubo una devaluación casi del 40% y eso le suma la quita de subsidios a los tarifas, tanto de la luz como el gas, la suba del transporte público, todo ese tipo de cosas impactan directamente en el bolsillo de la gente. Y obviamente que la gente primero, en este momento, tiene que conservar su trabajo, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que llegar a su lugar de trabajo y después pagan los impuestos. A pesar de todo esto, vemos la intención del vecino de José C. Paz de colaborar pagando sus impuestos para que nosotros después se lo podamos devolver en servicios. Así que José C. Paz no es una isla. Si la nación no está bien, si la provincia no está bien, José C. Paz es muy difícil que ande bien. Lo que estamos haciendo es tratar de utilizar y de implementar nuevas ideas y creo que Mario conformó el mejor equipo como para poder hacer frente a todas las demandas de todos los barrios de José C. Paz. Lo que cambió fue la decisión política porque, a ver, muchos de los que hoy integran el equipo de Mario estaban también con el ex intendente. Yo creo que lo que volvió es la política. Yo creo que en momentos difíciles la política es la única capaz de sortear esos momentos. Así que con Mario es un hombre de acción que lleva sus ideas y sus convicciones a la práctica. Y nosotros somos herramientas que utiliza, que conduce en este caso a mí como secretario de Gobierno tratando de desempeñar desde mi lugar la mejor tarea. Así que yo diría que lo que volvió es la política. Vos estás a cargo del área política, digamos. No sé que el gobierno por lo general es el área política. ¿Se aplacó el clima político de José C. Paz? No, José C. Paz no se aplaca nunca. Lo que pasa es que al tener de nuevo a la conducción sentado en el sillón, los muchachos están más cerca, las bajadas de líneas en el sentido político son mucho más claras, están más a flor de piel. Yo creo que hoy no es momento tampoco de mucha política. Hoy es momento de ponerse a trabajar, de escuchar las demandas del vecino tratando de llevarle las soluciones en concreto. Hay un trabajo enorme de la Secretaría de Obras y Servicios del municipio que quiero reconocer porque la verdad que hemos encontrado José C. Paz en un estado lamentable y hoy dista mucho también de lo que nosotros queremos como José C. Paz para el futuro, pero vemos los cambios que son notorios. ¿Ustedes veían esto, digamos, del gobierno anterior? ¿Se lo trataban de decir al intendente? ¿Qué pasaba? ¿No escuchaban? Nosotros acompañamos siempre a un gobierno y mucho más cuando es peronista. En mi caso me ha tocado acompañarlo, pero he acompañado... ¿Vos estabas en ANSES en ese momento? Claro, yo soy funcionario, yo era funcionario nacional, trabajamos de ANSES y acompañamos todas las medidas que creíamos que teníamos que acompañar. Y cuando no creíamos que eran medidas que no teníamos que acompañar, dimos nuestra desconformidad donde correspondía y lo hicimos orgánicamente como corresponde. El pueblo, cuando vota no se equivoca, Sebastián, y si la gente cuando íbamos a caminar los barrios nos pedía por la vuelta de Mario, quiere decir que añoraba tiempos donde tuvo un gobierno que se dedicó a resolverle problemas a ellos. Así que si la gente pedía que vuelva a Mario es porque lamentablemente no se estaba cumpliendo con la tarea que se tenía que cumplir. ¿Sigue siendo kirchnerista José Paz? Yo creo que José Paz es peronista. Te lo puedo definir en mi propia persona. Si vos me preguntás qué soy yo, yo soy peronista. Pero como soy peronista, creo que en los últimos 12 años no hubo forma mejor de gobierno que en los últimos 12 años. Y en mi opinión, todas las políticas implementadas por Néstor y por Cristina fueron políticas peronistas. Y creo que en los últimos 12 años mucha de la gente, que a lo mejor hoy no la está pasando tan bien, pudo respirar y pudo salir un poco hacia adelante. Seguramente con errores, con aciertos, con virtudes, con desaciertos. Estos 12 años fueron para muchas de las personas que hoy reclaman por muchas medidas. En definitiva te lo resumo en que siempre que se tuvo que tomar en los últimos dos años una medida se tomó a favor de la gente. Y lamentablemente hoy no estamos viendo eso. Si vos tomás, son todas medidas antipopulares que afectan el bolsillo de la gente. Y lamentablemente eso se está viendo en un municipio como el nuestro, donde la gente no está viniendo a pedir comida, Sebastián. Eso no pasaba hace mucho tiempo. ¿Me escucháis decir eso en la apertura de las sesiones? Es que es así. Con mis compañeros de agrupación, cuando intentábamos armar cooperativas de trabajo en un momento, o podíamos entregarle una vivienda a una familia que no la tenía, hoy la verdad que me piden en el galpón de la casa o en la vereda abrir un meletero para que los chicos tengan una copa de leche para tomar. Y lamentablemente eso es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo quiero que le vaya lo mejor posible a la gobernadora y al presidente de la nación, porque creo que si le va bien a ellos no va bien a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno. Tenemos que acompañar y apuntalar al gobierno provincial y al gobierno nacional. Pero tampoco podemos tapar el sol con una mano y no decir lo que estamos viendo en cada uno de los barrios. ¿Vos crees que se puede eso destruir en cuatro meses? No creo que es una destrucción en cuatro meses. Creo que esto se puede llegar a profundizar si seguimos en el camino que venimos desde hace cuatro meses. Si seguimos tomando medidas que afectan el bolsillo del trabajador, si se sigue acentuando el desempleo, si llega a vetar la ley esta que se aprobó en senadores y se va a aprobar en diputados seguramente, son todas medidas antipopulares. Decimos por un lado que queremos cuidar el empleo. ¿Cuál es el problema de que la ley esté aprobada? O defendemos otros intereses. Escuchando a Perón es muy fácil ver lo que está pasando. Está claro que a los empresarios no les gusta que le digan vos no podés hacer movimientos con tu personal durante tanto tiempo. Pero este es un gobierno que defiende los intereses de los empresarios solamente o también de los trabajadores. Esa es la discusión. Esa es la gran discusión, pero tiene que ver también me parece con dar reglas claras de inversión. Sí, pero venimos escuchando de que en 10 días pasaron un dólar de 10 pesos, 9 pesos a 16, que eso afectó a él. Pero no existía el de 9, digamos. Pero los precios no estaban dolarizados, Sebastián. ¿La gente no marcaba 15? No. Vos fijate, si no, ¿por qué aumentaron después? Cuando vos llevás un dólar a 16 pesos, los precios fueron automáticamente aumentando hasta llegar a ese valor. Después hay un montón de medidas antipopulares, se ha recortado presupuesto y hoy lo están viendo también en educación. Fijate que las universidades empezaron a sufrir recortes y eso es histórico. Cuando el neoliberalismo gobierna la Argentina, se recorta siempre los sectores más populares. Y esto es lo que va a venir pasando. Va a seguir pasando y se va a acentuar. Eso es lo que yo digo donde el peronismo tiene que decir, bueno, hasta acá. Hasta acá acompañamos, porque también hay que acompañar lo que eligió la gente. Por más que no nos guste. La gente votó a Macri y Macri debe gobernar los cuatro años. Gobernar, pero no tirar abajo todo lo bueno que se hizo en los últimos 12 años. Hay que corregir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien. En este contexto, ¿quién recobra fuerza? ¿La figura de Cristina? ¿Cómo pasó cuando regresó a Buenos Aires, aunque haya ido a Comodoro Pi? ¿O otro dirigente del peronismo ves? Mirá, yo creo que la historia se repite. Perón no hubiera sido Perón si no hubiera estado tanto tiempo proscrito el peronismo y se hubiera prohibido tantas cosas en la Argentina. Yo creo que en los tiempos históricos van a marcar lo que significaron Néstor y Cristina para los sectores populares que siempre fueron peronistas. Después veremos cómo se viene dando lo que viene. Yo lo que digo es que si se tomaron medidas que afectan el bolsillo de la gente y esto se sigue profundizando, indefectiblemente va a terminar una crisis social. Porque un padre de familia cuando no tiene para darle comer a sus hijos, ¿qué le pedimos? ¿Qué haga? No tiene salida, no lo estamos dejando sin escape. Ojalá vengan las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo, como dicen, bajen la inflación en el segundo semestre, va a bajar la inflación, porque la gente no tiene para comprar. Sí, sí, claro. Bueno, si se enfría la economía es probable que la inflación baje. No es la mejor manera de hacerlo, digamos, tampoco, ¿no? No. Como tampoco es bueno sobrecalentar el consumo o sobrecalentar la economía, no el consumo. Pero bueno, son cuestiones que cada uno viene con su receta y en definitiva, bueno, después la gente evaluará qué es lo mejor para sí, ¿no? La gente evalúa, viendo, lamentablemente, muchas veces, viendo su propio bolsillo. Y hoy la clase media, yo digo que el peronismo es una fábrica de clase media, es una máquina de generar clase media, para que después esa clase media, lamentablemente, a veces no entienda o no tenga la sensibilidad social que tiene que entender, porque todavía hay mucha gente que quedó afuera y poder incorporarla. O sea, esperemos, esperemos que lo que yo piense no sea así, que el Gobierno Nacional nos sorprenda a todos y pueda dar vuelta toda esta etapa de sufrimiento que está... Lo vemos todos los días cuando viene la gente a pedir mercadería al municipio, cuando viene con las boletas de luz que no pueden pagar. Lamentablemente, es algo que estamos viviendo todos los días. Si vos me decís hoy, ¿estamos al borde del abismo? Y no, todavía no. Pero si continuamos de esta manera, lamentablemente, Sebastián, la gente y todos los vecinos la van a estar pasando muy mal. Aprovecho porque, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en el ANSES vos? Estuve seis años. Seis años, en total, digamos, como director de José Paz y después como director regional. ¿Sabés, tenés información que está pasando hoy con las oficinas de ANSES en líneas generales? Mirá, este... Porque hay muchas versiones, ¿no? Hay una cosa que dicen que no quieren hacer política... El ANSES es el organismo más importante, para mi gusto, que tuvo en los últimos 12 años el Estado Nacional. Donde todas las políticas se vieron reflejadas o fueron canalizadas por el ANSES. Donde vos fijate los últimos secretarios generales o directores ejecutivos de ANSES, ¿quiénes son? Uno fue vicepresidente de la Nación, otro fue candidato a diputado, y el otro que cabezó también fue candidato a presidente, que fue Sergio Massa. Esto quiere decir que era un organismo que le permitía una vidriera política a los dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque era una máquina de entregar buenas noticias hacia todo el pueblo. Hoy, lamentablemente, el ANSES no tiene la continuidad de la moratoria jubilatoria. ¿Eso no va más? No, no, no. Se termina ahora en septiembre y ya dijeron que no se va a renovar. Lamentablemente, hay persecuciones políticas de parte de los directivos de ANSES, con mucha gente que a lo mejor ha participado en una lista o ha sido candidato por el Frente para la Victoria, y por ser candidato hoy está recibiendo una persecución política dentro de lo que es el organismo. Así que, lamentablemente, la figura del organismo más importante que fue durante muchos tiempos el ANSES, hoy no es la misma. ¿José Cepalla tiene director ejecutivo el ANSES o todavía no? Creo que en estos días se estaba por incorporar una nueva directora. ¿Pasaron cuántos? ¿Cinco meses desde el 10 de diciembre? Porque se estaban capacitando y es un proceso natural todo esto. Cuando se ponga a trabajar la nueva directora, creo que es una mujer, seguramente nos vamos a estar acercando para brindarle todo nuestro apoyo y todo nuestro acompañamiento para que pueda realizar una excelente gestión. Ustedes como agrupación política y otros que integran el gobierno de Mario Ishii fueron a acompañar a Cristina cuando se hizo el acto en Comodoro Pi. Sin embargo, Ishii no fue. Y después, además, criticó, digamos, muy duramente la reunión con los intendentes. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos como militantes políticos. Nosotros sentimos que teníamos que acompañar a Cristina porque, mirá, en este caso, la verdad que ni televisión se puede ver porque lo de un solo tema se habla, se habla de Lázaro Báez. Y si Lázaro Báez cometió algún delito, que vaya preso. Acá lo que no se puede anular es un proyecto político, es un gobierno que tanto bien le hizo a los sectores más populares en la Argentina, que después de 50 años en la Argentina hubo un proyecto político que se acordó de lo que menos tiene. Eso no se puede anular. Y en la figura de Cristina yo siento que estamos defendiendo este proyecto político. Después la justicia, que actúe, que haga lo que tenga que hacer. Vos como Sabatella ponés las manos en el fuego por Cristina, que ella no tiene nada que ver con ninguna de estas cuestiones. Mirá, yo lo que creo es que hay una operación mediática tremenda, pero no en contra de Cristina. No en contra de la política. Yo creo que sectores de la justicia con sectores de los medios concentrados de comunicación están jugando para tirar por el piso todo un sistema político. Hoy es Cristina, mañana es el mismo presidente, pasado la persecución a otro dirigente político. Acá lo que está en discusión, Sebastián, para mi entender, es otra cosa. Acá se está discutiendo el nuevo sistema político en la Argentina. Entonces van a dar por el piso cualquier figura representativa en la política argentina, van a tratar de decir que la política es todo lo malo que le pasa a los argentinos. Cuando no es así. Cuando la política es la única herramienta de progreso que tienen las personas. Y mucho más si esas políticas son orientadas a los sectores más populares. José, gracias por venir. No, muchas gracias a vos. José Pérez, secretario de gobierno de José C. Paz, además integrante de la juventud peronista. Somos de la juventud peronista. Militamos también en la Cámpora. ¿No en la Cámpora? Sí, 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 trabajamos en organización. Los cobardes y los traidores son los que se avergüenzan de su sentido y su origen. Yo no me avergüenzo porque siempre que hicimos algo le hicimos un favor de la gente. Gracias, José. Gracias a vos. La pausa, ya venimos.